Música 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 ¿Se está consolidando esta alianza con Corazón Libre y Bloque? Popular, sí. Sí, efectivamente hemos culminado toda una etapa de trabajo, de reuniones previas, desde hace mucho tiempo, en la cual se ha consolidado ya la alianza inicial entre Bloque Popular y Corazón Libre. Hemos hecho el anuncio público, pero al mismo tiempo también hemos presentado la precandidatura a nivel del gobierno regional a Aldrin Zárate y estamos en plena etapa entonces de consolidación y posteriormente veremos de cómo vamos afiatando el aparato organizativo electoral para participar exitosamente en las próximas elecciones. Presentaron una alianza electoral para los próximos comicios. El alcalde del distrito del Tambo, Aldrin Zárate, y el ex congresista Edgar Reymundo unirán sus movimientos regionales para la campaña electoral del 2018. Estos y Corazón Libre de Zárate logra conseguir la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. El CN al aire con las gemelas del periodismo, por supuesto emitido a través de la señal de cadena televisión. Estamos ya prácticamente cuando culmina ya esta conferencia de prensa con el Bloque Popular y Corazón Libre. Precisamente vamos a conversar con el alcalde Bolívar en esta ocasión. Bueno, acá bastante contentos de que se ha materializado un trabajo por más de 10 meses. Hace 10 meses ha habido todo un grupo, prácticamente una juventud muy persistente. Han sido los que han gestado esta unidad y con el apoyo y la coordinación directa con Raimundo Mercado, Clotilde Castillón, Sabino Blancas y otros integrantes más. Entonces estamos muy contentos porque ahora ya tenemos algo tangible. Ahora, ¿cómo se podría dar esta confluencia entendiendo que van a entrar a un proceso electoral y todavía no se tiene definido cuál sería el símbolo de esta unidad? El trabajo es incesante. Seguimos con una ruta clara. Corazón sigue posicionándose, marqueteándose a nivel de toda la región junín. El bloque igual. En las pintas van a ir también ambos lobos hasta que el jurado nacional nos acepte un lobo pues unido. Antes de este anuncio se pensaba que Edgar Reymundo estaba alejado de Aldrin, ex socio político de Blar y Mircerrón. Y es que a ambos, Raimundo había calificado de ser una papa partida en dos, es decir, idénticos. Lo pregunto a usted. En una oportunidad usted manifestó que Aldrin Zárate y Vladimir Cerrón son como una papa partida. Eso lo dijo. Pero ahora una de las papas partidas está uniendo fuerzas. Sí, es verdad, lo señalé, pero hay que analizarlo en el contexto del proceso de construcción. ¿Por qué dije eso? Porque en el proceso de unidad estaba más privilegiándose las candidaturas. Entonces no podemos dejar de lado estos aspectos de candidaturas frente a un interés superior de unidad. Y se dijo desde un punto de vista real, objetivo, pero después nos hicimos la autocrítica y esa es la cualidad que se tiene. Hemos hecho la autocrítica, él ha asumido esa autocrítica, pero además de eso no hemos quedado solamente en eso, sino de que avanzar después de las elecciones a una etapa de fusión de nuestras organizaciones para construir o refundar las izquierdas dentro de un pensamiento y concepto nuevo. Prácticamente realizando esta alianza con el bloque popular, cuando en un momento también el mismo líder había manifestado que usted, tanto como Vladimir Cerrón, son como una papa partida. ¿Cómo así ahora se unen? ¿Entre papas o cómo se han... Bueno, de verdad es que hay que tener un buen nivel para poder entender algunas circunstancias de repente de crítica y autocrítica. Las palabras de Edgar Reymundo no es lo único cuestionable. También están las precandidaturas de la actual consejera regional por Huancayo, Clotilde Castillón y la de Sabino Blancas. Ambos ya han realizado pintas con diferentes símbolos, el corazón y la bandera del Tahuantinsuyo, respectivamente. En las elecciones internas probablemente, porque hay que recordar que acá no está Clotilde Castillón, no está el señor Sabino Blancas. Detrás de nosotros hay toda una organización, hay toda una situación propia de militantes, simpatizantes que aspiran, ejemplo, tener una alcaldesa. Entonces, eso yo no como persona lo puedo decidir con respecto a Clotilde Castillón, pero con respecto a la secretaria general de Corazón Libre, aquella persona que está encaminando a un grupo muy importante como son las mujeres, hay que tener un poco de respeto y sí, es probable que se vayan a elecciones internas en la provincia de Huancayo. Tú no puedes decir en tu campaña, en tu verborrea, no puedes decir lucha contra los dinosaurios políticos y terminas aliándote con un dinosaurio político, y terminas aliándote con un dinosaurio político. Tú no puedes decir lucha contra la corrupción y terminas aliándote contra un corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Ese decir y ese hacer no combinan, no combinan, no combinan. Y en este caso, lo que está pasando ahora, políticamente, es que el discurso que algunos han tenido en la anterior campaña, ahora se desbarata. Porque hay muchas alianzas que ustedes habrán podido ver en los últimos días, que han sido un arroz con mango, o que han sido alianzas imprevistas, o que han sido alianzas imprevistas. Este también será un delicado asunto que definirán, pues siguen a la espera de la inscripción del movimiento de Aldrin Zárate. ¡Gracias!